29 de abril hoy es un día especial para alabar al señor y para darle gracias por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros a cada momento el día de hoy vamos a compartir la meditación el dios de bondad ilimitada salmo 34 8 nos dice prueben y vean que el señor es bueno la palabra bueno es una de las más usadas para referirnos a dios nos gusta repetir incluso a coro dios es bueno todo el tiempo todo el tiempo dios es bueno así es este es un concepto silencioso abarcante y entendible para la gran mayoría usamos la palabra bueno para indicar que algo o alguien nos llena nos sirve para lo que dice servir o sencillamente no es favorable satisfactorio es decir que nuestra idea de algo o alguien que es bueno casi siempre tiene que ver con momentos agradables que nos hizo pasar bendiciones recibidas o sentimientos de alegría y satisfacción que experimentamos gracias a ese alguien o ese algo pero cuando se trata de dios la bondad no podemos someterla a los sentimientos que él produce en nosotros sino verla como una cualidad perfecta y eterna que impulsa todo lo que él hace dios es bueno cuando complace nuestras peticiones y es bueno también cuando nos las niega dios es bueno cuando elimina el problema que nos agobia y es bueno también cuando permite que tengamos que seguir pasando por esa dificultad la bondad de dios no queda aprobada cuando nosotros estamos felices o satisfechos con lo que él ha hecho más de una vez su bondad consiste en permitirnos pasar por momentos de necesidad tribulación y completa dependencia con el propósito de desarrollar en nosotros cualidades que nos harán semejantes a jesús contaba teresa de calcuta que un día conoció a una mujer que estaba muriendo de cáncer en condiciones terribles y le dijo este dolor es sólo el beso de jesús es un signo que te ha acercado tanto a jesús en la cruz que él puede besarte la mujer le responde por favor dígale a jesús que deje de besarme estas palabras ponen de manifiesto que nos cuesta ver la bondad de dios a través del dolor con sabiduría hop entendió y planteó este dilema que tiene toda persona que piensa que dios es bueno sólo cuando se lo da todo en la vida pero cuando se lo quita siente tentación de considerar que el señor es malo esto no es así no caigas en la tentación dios es bueno siempre y eso no depende de tus sentimientos ni de tus experiencias depende de su naturaleza te invito a probar y ver que dios es bueno pero si no puedes verlo con tus ojos carnales créelo con los ojos de la fe aunque tengamos dilemas dios que es bueno nos hará entender y de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y te invito a suscribirte al canal y te invito a darle